Otra vez Mucha baila Quiero más Quiero más Quiero más Yo también Quiero más Hombros que se enamoran ¿Cómo lo hace mi amor? ¿Cómo lo hace mi amor? Quiero ver ni nada ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Eso Lo más Vamos ahí en el Vamos a TikTok Eso A la vida A la vida en el TikTok Quiero ¿Cómo lo más digas? Quiero más Yo quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Hombros que se enamoran ¿Cómo lo hace mi amor? ¿Qué te resulta? Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Yo también Quiero más Hombros que se enamoran ¿Cómo lo hace mi amor? Ahí estamos Quiero más Quiero más Hombros que se enamoran ¿Cómo lo hace mi amor? Quiero más Quiero más Quiero más Hombros que se enamoran ¿Cómo lo hace mi amor? Quiero más 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 Viene, viene, viene para toda la bandera culinera Se me viene con el takata-taka-taka-taka Ey, 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 ey Ay, marazada, chico Sonocitos ahí, te pasa con la suela Vuelvecita, 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 vuelvecita Vuelvecita, 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 vuelvecita Con la mano arriba, eh 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 Ahí para el parquero Chicuy Salir de ahí a la habitación Con los ángeles Para acá se tomamos de camino Los caminantes Para acá se descubre Al honor de Jesús Nazareno La misma canal, la misma lugar ¡Rico, rico, 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 rico! Marvino Possegal, para ti Ahí va la gente linda De los edilices, tolaja Para la decenera de Honduras Para la chica ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a TREMA! ¡Comercial de cicleros! ¡Cigarros, cigarros, juguetes, juguetes para los niños! ¡Niños como yo! ¡Saciado, vea! ¡Vamos con King Ramos! ¡La Veta Ligatia de Archiote! ¡Vamos con King Ramos! Seguiramente, 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 seguiramente. Seguiramente, 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 seguiramente. Seguiramente, seguiramente. Seguiramente, seguiramente, seguiramente. Seguiramente, seguiramente, seguiramente. Seguiramente, seguiramente, seguiramente. Seguiramente, seguiramente. Seguiramente, seguiramente. ¡Pero, pero de pena! 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 Esa neraliza, chavalele, chavalele, quierele chavalele dale chapalele, 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 dale chapale Dale chapale, dale chapale, dale chapale ¡Dale Chapalés, Dale Chapalés! Dale chapale, dale chapale, dale, dale chapale Ahí para Julián Saciado, profesor Gutiérrez Profesor Sin Roder, te dejo ya Profesor de Chuita Es generalista quiere que el chupale, leí, leí, chapale Es generalista quiere que el chupale, leí, chapale Dale chapale, dale chapale, dale chapale Es generalista quiere que el chupale, leí, chapale Es generalista quiere que el chupale, leí, chapale Dale chapale, dale chapale, dale chapale Dale chapale, dale chapale, dale chapale ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Comisa! ¡Vamos allá, por favor! Esa nena di... ¡Chaparele, chaparele, chaparele! ¡Esa nena di... ¡Chaparele, chaparele, chaparele! ¡Dale, 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 chaparele! ¡Ey! ¡Woo! 1, 2, 1, 2, 3 Todo el mundo con la mano está arriba Todo el mundo con la mano está arriba Todo el mundo con la mano está arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!